Shakira definitivamente abandonó ayer Barcelona para iniciar una nueva vida sin Piqué junto a sus hijos. Y pues el vino muy molesto a la casa y nos mandó a salir por la fuerza. El padre de Gerard Piqué desahució y corrió a Shakira de su casa. No le importaba que mi padre estuviera en el hospital, quería dejarme en la calle junto a mis hijos. Que Shakira ha sorprendido a todos con su impulsiva marcha de Barcelona es un hecho. Que el padre de sus hijos lo supiese más tarde que los colegios a donde ellos han estado asistiendo hasta el viernes, tal vez no es elegante, pero que tenía motivos para hacer las maletas e incluso entregar las llaves de casa. Esto es cierto. Según la información a la que ha accedido diferentes medios de comunicación, Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué pidiendo que abandone la mansión con fecha 30 de abril como máximo. Según el registro de la propiedad, la casa titularidad de Shakira y Gerard Piqué pasó a ser propiedad de inversiones BCN 2&2 SL. En septiembre del 2022, una vez que la pareja estaba más que rota, constituida en marzo del 2012, Joan Piqué figura como administrador y Gerard Holding SL, la sociedad matriz de la que brotan las empresas del exfutbolista, como socio único. La fecha tope para dejar tanto el inmueble que fue domicilio conyugal, como el que ocupan actualmente los padres de la cantante William Mabarak y Nidia Ripoll, es el 30 de abril de este año. De lo contrario, como dice esta carta, la colombiana debería hacer frente a una indemnización, según el contrato de compra-venta. Shakira visitó los Estados Unidos hace menos de un mes, el 10 de marzo. Era la estrella invitada en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, en cuyo escenario actuó con Visa Wrap. Las fotos de la cantante apuntó de tomar un avión en Barcelona el día 9. No tienen nada que ver con las que la agencia tomaron el día 13, donde ella recibió la carta justo antes de embarcar de regreso a España. Esto explica en buena parte que Shakira haya decidido aprovechar el parón de Semana Santa para adelantar una decisión que estaba tomada desde el verano pasado y que debió haberse producido en enero del 2023. La delicada salud de su padre no le permitió partir al volver de las vacaciones de Navidad y los niños continuaron estudiando en Barcelona. Ahora todo ha cambiado. Además de esta carta para dejar el inmueble, el equipo de la clínica Tecnon que atiende a William Evarack ve más factible su traslado a los Estados Unidos, según lo que le hicieron saber a Shakira la semana pasada. Ahora ella vuela sobre el Atlántico para pasar unos días de vacaciones ya previstos antes de instalarse en Miami, donde los niños de hecho comenzarán las clases este próximo 11 de abril. El padre de Gerard Piqué salió a apoyar a su hijo, y tal parece que es el principal responsable de que Shakira decidiera irse tan precipitadamente de España. De acuerdo con la prensa internacional, Joan Piqué le advirtió a la cantante colombiana y le dio este ultimátum. Esta versión trascendió pocas horas después de que el exfutbolista también saliera a defenderse de lo dicho por la intérprete de monotonía en los últimos meses. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.